¿Cuándo sucede? ¿Cuándo deja de hacernos soñar? ¿Cuándo los vicios se acumulan? ¿Cuándo la pasión mengua? Al igual que en una maquinaria, si un engran es el ojo, todo deja de funcionar. Y lamentablemente eso es lo que suele suceder en muchas empresas dedicadas a esta actividad en nuestro país. Nos guste o no, el espectáculo luchístico en nuestro país ha perdido mucho de sus profesionalismos. Han faltado mentes visionarias como la de Don Salvador Lutero, quien de la nada creó un imperio luchístico. Una empresa que hasta la fecha se mantiene como la más antigua del mundo. Han faltado visionarios como Francisco Flores, quien comenzó a promover la lucha libre en Pachuca, al mismo tiempo que Lutero lo hacía en la Ciudad de México. Cuatro décadas después formó otro imperio luchístico llamado Promociones Mora, en honor a su fallecido amigo Benjamín Mora. Esta empresa encabezó otra revolución cuando logró algo que le faltaba a la lucha mexicana, la internacionalización, pues a través de alianzas con New Japan, la promoción más importante de Asia, y con WWF, la compañía líder de los Estados Unidos, logró posicionar a la mexicana como una de las tres grandes escuelas mundiales. Aún más, para los ochentas, a ojos de los aficionados, en México se encontraba la mejor versión de este deporte a nivel global. En 1987, hace casi un cuarto de siglo, terminaron a la par dos grandes escenas, pues fallecieron tanto Salvador Lutero como Francisco Flores. Promociones Mora, entonces ya llamada Lucha Libre Internacional, no pudo crear nuevas estrellas, desapareciendo a los pocos años. La empresa mexicana de lucha libre, por su parte, pudo renacer gracias a otro visionario, Antonio Peña, quien al no recibir el reconocimiento por parte de sus jefes, decidió emigrar creando AAA, Lucha con un nuevo concepto, un concepto que volvió a hacer soñar a muchos. La empresa Lutero había adoptado no oficialmente el nombre de un órgano cuyo fin era reconocer a nuevos campeones, el Consejo Mundial de Lucha Libre, pero ya no era lo mismo. Sin estrellas y con bajas entradas, lo único que evitó su extinción fue el hecho de poseer arenas propias, una idea de don Salvador que hasta la fecha ampara a su empresa. El nuevo siglo apareció y los aires de cambio eran aseados. Ya nadie creía que la lucha mexicana fuera la mejor del mundo, aunque lo repetían una y otra vez los cronistas de televisión. Se había perdido la ventaja obtenida en los ochentas, pues los noventas representaron una década echada a la basura en cuestión de evolución frente al crecimiento de las escuelas norteamericana y japonesa. Muchos intentaron que la gente volviera a soñar en los años recientes. Su ventaja es que eran jóvenes. Su pecado es que también eran jóvenes. No bastan buenas ideas para poder entrar a un medio tan hostil como es el de la lucha libre. No basta una billetera abultada para promover este deporte. No basta una buena planeación sin lo anterior. Se necesitan las tres cosas. Ideas, respaldo económico y planeación. Ahí está el camino hacia el éxito. Reunir los tres elementos es condición sine qua non para triunfar. Con casi diez años de atraso con respecto a Japón y Estados Unidos, comenzaron las empresas de estilo extremo. Exlo fue la primera, con un buen concepto, respaldo económico, pero nula planeación. El Monterrey NGX solo tuvo un fuerte respaldo económico, que terminó por ser dilapidado en sueldos excesivos. Más tarde, DTU presentó un concepto interesante, pero un producto violento en demasía, que no puede atraer más que a un puñado de aficionados y no a las masas. Decenas de empresas surgieron con conceptos similares. Luchadores con poca preparación, ejecutando acciones que ponían en riesgo sus vidas, pero ante menos de un centenar de aficionados. Ese camino no llevaba a ninguna parte. Hace casi un año, comenzó la Liga de Lucha Libre Independiente, IWL. El concepto consistía en reclutar a lo mejor del elenco independiente de México. Esta empresa ha pasado por tres etapas, con tres dirigencias diferentes, pero siempre con el cobijo del ingeniero Amaro, persona íntegra y de muy buen corazón. Alguien que ha apostado por hacer crecer a esta compañía, aunque ello signifique poner en riesgo su propio patrimonio. El ingeniero Amaro ha tomado decisiones difíciles a lo largo de este año, teniendo que depurar en varias ocasiones a su equipo de trabajo. Bien pudo haber iniciado esta tercera etapa de la empresa en solitario, pero decidió conjuntar el equipo de profesionales que tengo el honor de encabezar con un objetivo fijo, hacer de IWL una empresa verdaderamente grande. Hoy me complazco en anunciarles el primer cambio. Si vamos a crecer, tenemos que demostrarlo en cada detalle. Aunque el concepto de Liga de Lucha Libre Independiente es bueno, no deja de ser limitado por definición, porque, por ejemplo, un cantante o un grupo musical elegiría un sello discográfico independiente o un internacional. Por ello, desde este día, IWL se convierte en International Wrestling League. A la par de este anuncio, queremos informarles que con nuestro evento del próximo 3 de julio, daremos otro paso más en el Deportivo Clali, que se vestirá con un nuevo set de entrada para los luchadores. Y lo que es más, será, este evento será transmitido a todo el mundo gracias a las nuevas tecnologías. El sitio especializado en deportes de contacto, Go Fight Light, será el lugar donde podrán recibir esta señal en la modalidad de Internet Pay Per View a un precio de menos de 10 dólares. Pues no me queda más que agradecer a todos ustedes su presencia en esta conferencia. Esperamos contar con su apoyo de ahora en adelante. Aclarando que no lo pedimos como algo caprichoso, pues estamos abiertos a la crítica tanto de ustedes como de todos los aficionados. Y los dejo con César Uriarte, que les va a dar detalles de nuestro evento de Pay Per View el 3 de julio.